Creo que hay un par de muertos Bueno, 2019, pero muerto hablando Y yo me voy a dar mentira Creo que te vas a dar por qué Porque si yo no estoy sonando y yo se la comen conmigo Porque de gratis ellos se buscan los enemigos Será que quieren fama y andan atrás del sonido Pero saben que si yo la jalo nadie sale vivo Ustedes están equivocados Porque cuando yo salí quita con el que estaba plantado Porque en poco tiempo demasiado cuarto me he botado Y cumplo mi promesa por algo el tiro no me lo he dado Mientras ustedes están frustrados porque siguen apagados Porque tengo dos veces que una canción yo no he soltado Y aún así por más que fuerzas no me pasan por allá Y siempre voy a estar pegado con todos los parís soldados Mega centro, tú no tienes letras si quieres te escribo Abatido antes, ahora y por siempre abatido Saben que si suelto yo me liquido como el sonido Te puse todo en el cuello y no se sienten tus latidos Calvo, mayús por no habrá pero fósil muerto vivo Si tú haces la promesa puedo que te va del tiro Tú tienes tu talento y música con sentido Pero si tienes más cuento que yo Hoy yo me retiro Tío, Luca, enséñame los patos, Luca El talento que tú tienes Tiene el mismo futuro que el de una ruta Calvo, maldón y barrigón Si tú y el mega o el doctor me enseñan uno y medio Le enseño un pelón pero no hay valor Ustedes no tienen bolas Fío a tu barrio preguntando ¿Ves quién vende una pitola? Los tígeres me saludan, me pasaron diez olas Y me la dan de gratis Y es con tal de dar todo en la chola Cojan polas Que mi jipeta al banco llega sola Y de la gerente en el whatsapp tengo más de sellola Doctor, conmigo dejes de buscar sonido Yo tengo culpa de que tú no tengas contenido La música a mí es picante Yo no me miro Oh